Oye, deja de darte latigazos, deja de darte latigazos, fallaste, cometiste un error, te comiste lo que no te tenías que comer. ¿Y qué importa? Todas las mañanas se renueva en la Biblia, que yo no soy un erudito en la Biblia, como siempre he dicho. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Ya, si fallaste, eso fue ayer. Deja de darte latigazos, ten compasión contigo mismo. Oye, haz lo mejor que tú puedas de ahora en adelante. Busca la manera de no fallar, de no cometer errores. La mejor manera que puedas, pero todos cometemos errores, todos fallamos, todos nos comemos a veces algo que no nos teníamos que comer y rompemos la dieta. Todos se nos olvida algo, cometemos algún error de felicitar a alguien o lo que sea. Pero no, oye, no te maltrates, cuídate, quiere, te amate a ti mismo y te vas a dar cuenta que vas a empezar a progresar. Y cada vez lo vas a hacer mejor. Éxito.